Este viernes por la mañana, un vuelco pudo terminar en una verdadera tragedia debido a la cantidad de tráfico que había al momento en que ocurrió en una transitada avenida de Capital. Esto ocurrió en el cruce de Avenida Ignacio de la Rosa y Calle del Bono Sur. Según se pudo ver en el video del momento del accidente, un 4K circulaba por el tercer carril hasta que, por razones que se investigan, quien iba manejando el rodado impactó contra otro auto que iba por el carril del medio y perdió el control, provocando que inmediatamente volcara.